Nuestro país vive momentos muy difíciles, pero vamos a salir adelante. Si algo hemos aprendido en esta crisis es que todos estamos conectados y que el virus no discrimina a nadie. Somos una sola sociedad, somos un solo país, somos una sola humanidad. Por eso es tiempo de ayudarnos unos a los otros para salir adelante. ¿Qué vamos a hacer las y los diputados de Morena? Vamos a estar cerca de la gente. Vamos a destinar lo que corresponde de Aguinaldo y buena parte de la dieta para organizar tres acciones fundamentales. Contribuir a que los hospitales estén bien, que no les haga falta nada. A los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, que tengan sus guantes, su cubrebocas, sus batas, que los hospitales tengan material para limpiar, y desinfectar de manera permanente. Segundo, vamos a apoyar la economía de nuestro barrio, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad. Vamos a apoyar dos o tres pequeños negocios, pequeños comercios, para que salgan adelante en estos tiempos de baja actividad económica, ayudándoles con parte de la renta, o con la luz, o con el agua, o con el sueldo de algún trabajador, para que cuando le demos la vuelta puedan volver a abrir su negocio y no se pierdan esos empleos. Y tercero, vamos a organizar comedores, principalmente con los pequeños negocios de restaurantes, que sigan operando, que sigan haciendo comida para la gente que no tiene ningún apoyo y que más lo necesita. Esa es la forma en cómo vamos a apoyar en estos tiempos difíciles para todos unidos salir adelante. ¡Gracias!